Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. En la calidad de mis decisiones, en la calidad de mis decisiones, está basada la arquitectura de mi vida. ¡Qué hermosa frase, amigas, amigos! En la calidad de mis decisiones, está basada la arquitectura de mi vida. Vamos a analizarlo. Siempre, siempre que yo tome una decisión, antes de hacerlo, debo de meditarla, debo de analizarla, debo de calibrar si esa decisión que estoy tomando es la adecuada, si esa decisión que voy a ejecutar, inclusive, es aquella que me va a arredituar un provecho, un beneficio para mi vida. Por ello, amigas, amigos, en la calidad, en la calidad excelente que realicemos de una decisión, en ello va implícito la arquitectura de nuestra vida. Y hay que recordar que la arquitectura de nuestra vida debe de llevar buenas bases, buenos cimientos. En los últimos años hemos observado como, pues, muchos jóvenes, por evento, al tomar la decisión de qué carrera van a estudiar, o de qué oficio van a desempeñar, no lo analizan a fondo. Y se van por lo que aparentemente les gusta o les conviene, y resulta que, al final, aquello no fue una buena decisión. Y, por ende, la arquitectura de su vida, aquel edificio de la vida, se viene abajo por carecer de excelentes cimientos. Es por ello, amigas, amigos, que siempre, siempre, en cada decisión que tomemos, debemos de aplicarle calidad, buenos cimientos, para que, de esta forma, la arquitectura de nuestra vida no se venga a amar. ¿Y qué decir, amigas, amigos, de la calidad de nuestro trabajo? Si a nuestro trabajo le aplicamos calidad, si a nuestro trabajo le ponemos toda la entereza que somos susceptibles de producir, en ese orden, nuestro trabajo también tendrá calidad. Y, desde luego, la arquitectura de nuestro trabajo, si lo hacemos bien, si lo hacemos con calidad, con excelencia, tendrá fuertes soportes. Si hacemos el trabajo al... ¡Ay, se va! ¡Ay, como caiga! ¡Ay, como quede! Ese trabajo, amigas, amigos, tarde o temprano, como un edificio mal construido, ¡se vendrá abajo! Amigas, amigos, calidad en todo.